El padre de familia, el patriarca, un poco el provocador de todo esto. Un actor que tuvo su tiempo heroico y metigatizó, condicionó un poco la vida familiar, en principio empezando por llamar a sus hijos con nombres de personajes de tragedias griegas. Y parece que todo esto acaba pesando como una losa. De hecho, Las Furias es un vehículo que él utiliza, incluso llegando hasta su propia nieta, para que luego sufrir un Alzheimer y acabar siendo testigo mudo de todo este desmoronamiento familiar que él provoca un poco en un comienzo. ¿Qué tal la experiencia con Miguel del Arto bajo la dirección en cine? ¿Qué te voy a decir? Que es un cabrón, que no ha habido manera de soportarle, que ojalá se hubiera roto las piernas. Además, yo conozco a Miguel desde ya muchísimo tiempo y tengo una gran admiración, un gran respeto por él, no solamente como hombre de teatro, sino también como cinéfilo, porque hemos hablado muchísimo de cine. Y no ha sido sino un paseo gozoso y formidable trabajar con él. Bueno, esta es la última temporada de Velvet, esta temporada se supone la última, que a lo mejor luego hay un spin-off, se ha contado, pero bueno, todavía no se sabe. En teatro también te hemos visto con Javier Godino, o sea, estás en los tres medios, ¿no? Teatro, cine, tele... Tengo así 60 años, o sea que no... Tengo la suerte, no quiero provocar a nadie, ¿no? Tengo la suerte de que nunca me ha faltado trabajo. Y ahora sí, pues estamos con Velvet, que está funcionando muy bien de audiencia, y cabe la posibilidad, no lo sé, ¿eh? Bueno, eso tiene una continuidad, ¿no? No lo sé. Con Muñeca de Porcelana estamos de gira, me pilla en Madrid hoy de casualidad, porque andamos por toda España, y bueno, y ahora con el estreno de Las Furias, o sea que, pues, pues qué bien. ¿Dónde vais a estar, de Muñeca de Porcelana? ¿Dónde vais a estar? La pregunta es porque a mí me lleva. Sé que he terminado ayer en Parla, y ahora vamos a Málaga, a Huelva, y luego no sé dónde. ¿Qué vas a estar en toda España, que es lo importante? Practicando todo el año que viene de gira. Un saludo para la gente de Movies, un saludo y un abrazo muy fuerte. Venga, nos vemos.